Se canso de esperar acostada en la cama Yo llegué muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se canso de esperar esa noche soñando De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada, con nada Ella necesita que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Ella necesita que suba en su cuerpo Que mueva y la besa, se muere de ganas Se canso de esperar acostada en la cama Y te lo dije ¿Cómo que no se podía? Es Juanchi El rompecorazones Se canso de inventar, de jugar siempre a sola De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada, con nada Ella necesita que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Ella necesita que suba en su cuerpo Que mueva y la besa, se muere de ganas Que mueva y la besa, se muere de ganas Se canso de esperar acostada en la cama Ella necesita que duerma en su cama Que cene en su mesa, que sueñe en su almohada Ella necesita que suba en su cuerpo Que mueva y la besa, se muere de ganas Se canso de esperar acostada en la cama Ella necesita que duerma en su cama